Un saludo, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque como no tenemos hora de emisión, aunque hoy estamos emitiendo en directo, luego esto quedará en las redes y ustedes lo podrán ver a cualquier hora del día. Agradecerles la fidelidad que tienen con nosotros y que poco a poco nos están haciendo crecer. Hoy tenemos con nosotros a una persona de... ¿cómo explicarlo? En la comarca ha sido de todo, de todo bueno. Ha tenido ostentados cargos públicos muy importantes y en la actualidad desempeña un papel dentro del panorama político y gubernamental de nuestras islas muy importante. Pero antes de presentar a... aquí lo van a ver a mi espalda, los que ya saben que van a descubrir fácilmente quién es la persona que nos acompaña. Pero antes de eso, vamos a intentar, como siempre, compartir en las redes y en los grupos de la zona de la comarca del Valle de Huimar. Vamos a compartir. Ustedes nos dan un minutito y yo enseguida paso con el invitado de hoy. El invitado tiene que compartir en los grupos de la zona. Al principio siempre va a ser así. Ya los que nos conocen están acostumbrados a esta forma de hacer... no sé si es periodismo o cómo llamarlo. Nosotros no somos periodistas, no somos profesionales, aunque la persona que sí nos acompaña tiene mucho que hablar de esta materia. Yo, a lo largo de la entrevista, pues iré también compartiendo en grupos locales para poder llegar a mucha gente. Ya, perfecto. Bueno, por ahí ya se nos van acoplando algunos sonidos. Ya tenemos. Ah, muy bien. Muy bien. Voy a compartir en su teléfono. Bueno, déjame, yo te lo voy compartiendo. Bueno, voy a pasar a presentar a nuestro invitado de hoy. Ustedes pueden enviarnos preguntas y pueden interactuar con nosotros. Vamos a leer todas las preguntas que nos lleguen dentro de un formato de orden, de mantener siempre la cordura más que la locura y de verdad va a ser muy productiva porque el invitado nos va a aclarar muchísimas cosas y nos va a dar una vía de escape ante problemas que nos podemos encontrar en el día a día, en nuestra vida y que no sabemos cómo solucionarlo y probablemente esta figura nos ayude a encontrar el camino necesario para esa solución. Hoy tenemos con nosotros en el empaquetado, en este móvil de casa, a Rafael Llanes Mesa, diputado del Común y amigo, amigo de toda la vida, tan amigo como que fuiste hasta profesor mío en la AGB. No te acordarás porque habrás pasado por ti muchísima gente, pero ha sido un profesor mío durante toda esa segunda etapa que llevábamos en aquel entonces de la AGB. Tengo tu teléfono, Rafa, y estoy a ver cómo puedo compartirlo. Te voy a enseñar hasta públicamente. Tienes que copiar el enlace e irte a tu página principal y allí pegarlo en tu muro. Muy sencillo. ¿Qué te parece el local, el empaquetado y demás? Bien, pues la verdad es que me he llevado una muy buena impresión. No había estado aquí nunca. Había pasado por fuera, me había llamado la atención las diversas banderas que pone el local y las actividades culturales que aquí hacen. Y bueno, yo he encantado de estar aquí, sobre todo porque, bueno, de alguna forma llevo a cabo un objetivo que me marqué desde el principio y es dar a conocer lo que es la Diputación del Común y que las personas sepan que es un recurso público, que lo pueden utilizar y que está ahí, abierto para todos los ciudadanos. Que en este formato, entre dos, tres e incluso hasta cuatro mil visualizaciones vas a tener de esta entrevista porque la vamos a mover por todos los grupos de la isla y de Canarias y la gente seguramente se va a interesar. La figura del Diputado del Común. Por eso yo quería empezar hablando contigo, pero ya que metes en lista, metes la figura del Diputado Común, es bueno aclarar porque la gente no sabe qué es el Diputado del Común, pero literalmente no sabe lo que es el Diputado del Común. Hoy, cuando compartí el cartel que me enviaste por WhatsApp en Facebook, hubo un amigo que me llamó, me escribió en WhatsApp y dice, oye, ¿Diputado del Común es lo mismo que Defensor del Pueblo? Me pregunto, buena pregunta. Es el Defensor del Pueblo de la comunidad autónoma. En cada comunidad autónoma tiene un nombre distinto. Aquí se llama Diputado del Común, ahora te voy a decir cuál es el motivo. En Cataluña se llama Zíndic de Greuges, en Galicia se llama Valedor do Pobo, en el País Vasco se llama Ararteco, en una de las castillas se llama Procurador del Común. Cada comunidad autónoma de su historia ha sacado una figura similar, que la hubo desde el siglo XVIII, en particular en Aragón, que se llamaba y se llama El Justicia, El Justicia de Aragón. El Diputado del Común es una figura que crea el rey Carlos III para defender de alguna forma, estamos en el siglo XVIII, a los ciudadanos, a la plebe. A los indefensos. A los indefensos. Entonces crea dos figuras, el Diputado del Común y el Síndico Personero. Entonces estas dos figuras son las que velan por la actividad económica más importante del siglo XVIII, que es el mercado municipal, para que no engañen a las personas en las pesas, en las medidas, y en los cambios de moneda o en el trueque de alimentos. Esas personas vigilan los intereses de esas personas en los tributos y en el mercado. Esa figura evoluciona y empieza a funcionar desde la transición, desde la democracia en adelante. Cuando se crea... Porque la dictadura se rompe esa... La primera y la segunda república también existía. No existía. Esta figura desaparece, incluso en la segunda república, que afrontó retos importantes de libertades públicas, sin embargo, no lo llevó a cabo. Y es después del estatuto, después de la constitución, cuando se crea el defensor del pueblo, a nivel nacional, y luego las comunidades autónomas, a partir del año 83, empiezan a crear sus propias defensorías del pueblo, ya te digo, en Canarias, llamado diputado del común. Aquí por Canarias han pasado personas de gran valía, porque tu antecesor fue... Ha habido seis. Jerónimo Saavedra y anteriormente yo puedo entender que no recuerdo. El primero de todos fue Luis Coviella, que estuvo aquí en el colegio de Arafo. Luis Coviella, el primer diputado del común, en el año 85, yo lo invité como director del centro. Ah, pensé que había sido docente del... No, no, no. Que estuvo invitado. Vino a explicarle a los alumnos qué era el diputado del común. El día de la constitución lo invité, con motivo de la constitución. Después de don Luis Coviella estuvo Fernando Jiménez, luego Arcadio Díaz Tejera, Manuel Alcaide, Jerónimo Saavedra y por último yo. Mucho socialista de diputado del común, ¿por qué? ¿Por vocación social o por...? Bueno, digamos que la figura de diputado del común es una persona que es elegida por el parlamento, pero hace falta... Pero es verdad, un número determinado... Un número muy alto de diputados. Tiene que ser una persona de consenso, ¿no? De consenso de muchos partidos. En este caso fue un acuerdo de todos los partidos. Tú pasaste dos rondas, tuviste que pasar, ¿no? Sí, se hizo un acuerdo entre tres partidos en el que yo iba a salir elegido. Se rompió ese pacto porque hubo un nombramiento a la autoridad portuaria. Y luego se recompuso el pacto, esta segunda vez, por todos los partidos políticos presentes en el Parlamento de Canarias. Y bueno, al final fui elegido. Te veo muy dinámico. Te encontré... Bueno, supongo que tu antecedor y todos habrán sido igual, pero yo te encontré en el aeropuerto cuando te convencí para que viniera. Que tampoco fue nada difícil convencer a Rafael para que viniese a esta casa. Porque yo creo que su vocación docente y su vocación periodística también entiende que la comunicación es importante para poder llegar a mucha gente. Y aprobar cualquier recurso que te parezca, que te parezca, aprovecharlo, ¿no? Porque sea más o sea menos, ¿no? La Diputación del Común es más útil mientras más conocida es. Es decir, cuando las personas saben que existe la Diputación del Común y que es un recurso que ahora explicaremos, es cuando viene... Mira, esta mañana vino una señora a hablar conmigo. Resulta que tiene un niño con el TEA, un niño autista. Un trastorno. Sí, de autismo. Está en un centro público y resulta que en ese centro hay permanencia hasta las 4 de la tarde, pero los cinco niños del aula en clave que tienen este síndrome no pueden quedarse hasta las 4, sino hasta las 2. Por motivos de que no hay personal para... No hay personal. Entonces viene y dice, oiga, ¿los demás niñas tienen ese derecho hasta las 4? ¿Y por qué mi hijo no? Bueno, pues es un flagrante incumplimiento de... Claro, claro, si abogamos por integrar, ¿no? Y si abogamos por... Y por la igualdad. Por igualdad, darle los mismos derechos que tiene la discapacidad, no sea un hándic. Vino esta mañana, ya esta mañana hablé con la directora general de centros, que por cierto también es de aquí del Valle, de Guimar. Y además también fue docente del CEO, ¿no? Del CEO Andrés Orozco de Arafo. Hablé con ella, le planteé el problema y bueno, ya lo estaba tramitando hoy. Me refiero a que si esta señora no sabe que esta figura existe, es un recurso. Vamos a ver. ¿Y cómo llega esa señora a tu despacho? ¿Cómo llega? ¿Cómo canalizan esa demanda? ¿Cómo se canaliza? Hay oficinas en todas las islas, hay personal para atender a esas personas, luego o se entrevistan contigo, directamente pasan a una base de datos y tú los trabajas. ¿Cómo es el funcionamiento? En primer lugar vamos a, si te parece bien, a explicar... Perfecto, tenemos tiempo para todo esto. Vamos a explicar quiénes pueden venir, en primer lugar, para qué y en qué condiciones. ¿Quiénes pueden venir? Todos los ciudadanos, de cualquier edad. ¿Un niño puede presentar una queja al diputado del común? Sí. Puede acceder, sí. Sí. Claro, claro. ¿Una persona de cualquier nacionalidad? ¿Solo de la Unión Europea? No. ¿Cualquier persona, aunque no tenga documentación? También. ¿Una persona que llega inmigrante, sin documentación ninguna, puede pedir ayuda al diputado del común? Sí. Cualquier persona. No hay limitación. El diputado del común está para defender los derechos fundamentales que recoge la Constitución, que recogen los tratados internacionales y que recoge el Estatuto de Autonomía de todas las personas. Eso es lo primero. Segundo, ¿en qué condiciones? Es un servicio público, un servicio gratuito y un servicio directo. No te hace falta un abogado, no te hace falta un procurador, no te hace falta nada. Simplemente presentar la queja. ¿Cómo se presenta la queja? Uno, a través de la página web, diputado del común o diputación del común, están los dos nombres, punto org. Y se atiende, a través de la gente no se sienta la frustración de enviar por web, por un mail, enviar y que diga, ¿se atendió o no se atendió? Bueno, tú garantizás el que te atiende, ¿no? Se envía y hay un apartado que dice quejas. Entras a quejas y pones el texto, pones tu nombre, tu teléfono y lo envías. Y ya nosotros te respondemos. Si te falta documentación, si tú dices, oiga, he ido al ayuntamiento solicitando una licencia que me corresponde, según el plan general, y el ayuntamiento no me responde, entonces nosotros te diremos, oiga, presente usted la documentación con la fecha para ver si el ayuntamiento ha tenido un plazo razonable para presentarte o no. Una vez presentada esa documentación, nosotros a mi tipo y a nuestro equipo jurídico se ponen en contacto con la administración, en este caso con el ayuntamiento, con el cabildo, con la universidad, porque ante quiénes... O sea, si una persona tiene un conflicto con la administración pública, es cuando puede venir. Si tiene un conflicto con su vecino, no puedo hacerlo. Claro, de vecino a vecino, no puede. Eso lo tendría que resolver el juzgado, claro, claro, claro. Una persona con su vecino, o una persona con su empresa, o una empresa con un trabajador. Por favor, claro. Si el ayuntamiento tiene quejas de esa empresa, puede venir al diputado del común, que aunque es una empresa privada, es un servicio público, y le vamos a exigir al ayuntamiento el cumplimiento del pliego de condiciones aprobadas. Pero son vinculantes esas decisiones a obligar a los ayuntamientos a cumplir esas decisiones, o simplemente es decir, oye, mira, desde la diputación o desde los diputados, te estamos controlando, estamos viendo que estás equivocando la forma, tienes que trabajar en esta línea porque estás descuidando a esta persona. ¿Se queda en eso o se queda en medidas más contundentes a la hora de solucionar los problemas? Este es el quid de la cuestión. Vamos a ver. El diputado del común no es un juez. No puede inhabilitar a un alcalde que no cumple con sus obligaciones. No puede inhabilitar a un consejero o a un presidente del capítulo. Lo que sí puede es exigir el cumplimiento, con un estudio jurídico muy bien hecho, ahora te explicaré el personal del que disponemos, y si hay un incumplimiento o hay indicios de delito, vamos a fiscalía. Tú, como diputado, puedes llevar a fiscalía un caso que nos afecta mucho en la zona de la comarca del Valle de Guimán. Tenemos el tema de la contaminación. No sabemos qué hacer. Acudir al diputado del común sería lógico. Y si ustedes ven que el equipo jurídico entiende que hay indicios de... Un incumplimiento. Un incumplimiento. Ustedes se personan ante el... Y tenemos un equipo jurídico formado por 12 juristas, repartidos en las siete islas. Ahora te explicaré cómo funcionamos. Tenemos tiempo porque también tenemos que leer que tenemos 30 personas conectadas aquí que están escuchando. Tenemos que leer también sus comentarios y hay algunos aquí que te felicitan y que ahora iremos haciendo. Pero bueno, eso me interesa, el tema jurídico. ¿Es personal vinculado a... o son despachos independientes o son personas vinculadas a la administración? Somos... Vamos a ver, la Diputación del Común es un órgano independiente. Antes te decía... Tiene asignación presupuestaria... Tiene asignación del Parlamento. Del Parlamento. No del Gobierno. Ah, del Parlamento. Del Parlamento. Somos un órgano dependiente del Parlamento, como lo es la Audiencia de Cuentas y el Consejo Consultivo. Nunca son suficientes las aportaciones, pero se mantiene con la aportación que deja. Sí, sí se mantiene. Nosotros nos ajustamos al presupuesto que nos da. Nosotros somos 37 personas. Hay un área jurídica que la forman... Muy importante de gente, ¿eh? Que la forman 12 juristas de bien elegidos. Hay un área administrativa que tiene un secretario general, una jefa de administración, una jefa de nóminas administrativos, auxiliares administrativos, como cualquier ayuntamiento, cualquier corporación local. Hay un área de comunicación, que es la que lleva a cabo esa labor que se ve, que es la comunicación con las personas y con las instituciones a través de los medios. Y hay un área de gobierno que la forma el diputado del común y los adjuntos, que tenemos tres adjuntos. Bien, pues ese es el esquema. Estas 37 personas están dedicadas a lo que te decíamos antes. Es decir, defender al ciudadano ante la administración. Lo puede hacer de dos formas. El diputado del común actúa de parte, cuando tú vas, presentas una queja, aquí a Grafo, vino una asociación de vecinos de un barrio a quejarse porque el ayuntamiento no había cumplido el arreglo de un local social y demás. Vino y entonces el diputado del común va inmediatamente al ayuntamiento. Señor alcalde, esta asociación dice que en tal fecha se aprobó un presupuesto para llevar a cabo. Sí, sí, conozco ese momento. Por poner un ejemplo, en los 88 ayuntamientos. Eso es de parte, pero también hay una actuación de oficio cuando nadie presenta una queja. Y yo leo en el periódico, lo leí hace muy poquito, que una persona con discapacidad física tenía problemas para la adaptación de su centro educativo. Inmediatamente nosotros abrimos una queja de oficio, vamos a la consejería, incluso algunas veces llamo directamente al consejero si es urgente. Así es muy poco, en un asunto de sanidad, llamé a la directora del Servicio Ganario de Salud y le dije, mira, pasa esto, si lo hago por escrito voy a tardar 15 días, esto es urgente. Y queda en la comunicación o queda en la solución también. El porcentaje de casos resueltos, por decirlo entre casos, de alguna entre comillas, es alto o es poco. El otro día me dabas una cifra en el aeropuerto cuando nos vimos que me quedé como diciendo, si hay actividad y si hay soluciones, dijiste que estabas en torno al 60%. 63% al año pasado. Pero en ese 63% déjame matizar una cosa. Por ejemplo, 66% era, no 63%. Pero, ¿qué ocurre? Que hay algunos que cerramos como resolución positiva. Por ejemplo, el ayuntamiento te ha expropiado un terreno y resulta que no te lo ha pagado. Vienes al diputado del común y el ayuntamiento le contesta al diputado, oiga, mire, ya está aprobado el pago a este señor, se pagará inmediatamente. Nosotros con esa respuesta ya cerramos la queja y la anotamos como positiva. Pero siempre le decimos al señor, mire, si pasado un plazo razonable no le he jabonado el dinero, se vuelve a abrir. Porque claro, hay un porcentaje, o sea, nosotros nos da de dependencia. En dependencia hay... Ahora hablamos de dependencia, porque si hay un tema que a mí me duele... Pues lo vamos a dejar aquí en dependencia y vamos a leerte los mensajes que tienes por aquí, porque el tema de dependencia es el gran caballo de batalla de estas islas y la verdad que a veces uno que tiene esa vocación social y esa influencia social, uno no entiende cómo es posible que no haya asignación para eso. Dice Enrique Niebla. El honor para el empaquetado, contar con la presencia de Rafael Llanes, Francis, a ti y al equipo, muchas felicitaciones. Miguelina Concesión dice, cada día me gusta más el empaquetado, mi sencera enhorabuena. El empaquetado lo hacen la gente que viene. Nosotros procuramos siempre darle cordura a estos programas. Y hoy Rafael aporta eso. Una persona que desempeñó un cargo en esta sociedad bastante importante, porque Rafael no solo es que sea diputado común, sino que ha sido menos diputado, ha sido viceconsejero, ha sido consejero en el Cabildo, ha sido alcalde por dos veces en el municipio de Huima, ha sido concejal y ha sido, bueno, dentro del campo político, pues ha sido muy grande. Ese Clemente, pues aquí estamos. Guillermo dice, saludar a uno de los maestros que iniciaron la GB en este pueblo, que marcó para bien muchas generaciones de araferos y también uno de los impulsores del baloncesto arafero. Bueno, que eso también tiene aficiones, el baloncesto y la música también, que te gusta mucho, porque siempre has estado vinculado a los amigos del arte de Huima. Dice Esperanza, dice el diputado común ante cualquier irregularidad en su ámbito de actuaciones por parte de poderes públicos, empresas que gestionen algo público, ¿se puede actuar de oficio o se necesita la denuncia del perjudicado? Esa es una pregunta que él está haciendo. Dice, ¿puede actuar de oficio? Tú ya lo aclaraste, que podrías actuar de oficio. Lo volvemos a contestar. Dice Olivia, te trata de Don Rafael, yo a veces dudo que usted pueda hacer algo, aunque duela, se lo digo, pues todo de mal en peor, ¿no? Se encuentra todo de mal en peor. Yo creo que lo suyo es un echadero. Yo creo que no, porque mira, Olivia nos está diciendo que está resolviendo el 66% de los problemas que le llegan, ¿no? Dice León que se nos escucha un poco bajo, hay que subir un poco el volumen, mejor. Dice, ¿quién es el entrevistado de hoy? Pues el entrevistado de hoy es Rafael Llanes Mesa, es vecino de la comarca de Wismay y es el diputado del Común en Canarias, ¿no? Dice María, dice, el señor diputado del Común, Rafael, que no deje en la gaveta el caso de los afectados de Visocán, que dicen engañados más de 20 años por el gobierno de Canarias y nos dan la propiedad, no tienen, a ver si no tienen en régimen de inclinato, como conejos de índice. Déjame contestar algunas, porque si no al final... Venga, tienes dos. Ya contestaste la de los oficios, que puedes actuar los oficios. Sí, o sea, una persona presenta una queja de la forma que dijimos y nosotros actuamos. Y la segunda forma es que nosotros, viendo este programa, por ejemplo, nos enteramos de que hay una vulneración o una posible vulneración de derechos de una persona, de un colectivo y nosotros actuamos de oficio sin que nadie presente en la queja. Por ejemplo, hay una queja que nosotros hemos abierto, importante, muy importante, y es de la seguridad en las playas. El gobierno de Canarias aprueba un decreto que obliga a los 88 ayuntamientos a elaborar antes de julio de 2019, ya se cumplió, estamos en septiembre, planes de seguridad en playas, en todas las playas, planes de seguridad. ¿Por qué? Pues te voy a dar un dato. Vale más una vida que... Te voy a dar un dato, y a lo mejor muchas de las personas que escuchen no lo saben. Muere muchísima gente más ahogada en playas que en accidentes de tráfico. En accidentes de tráfico se hacen importantes campañas que hay que seguir haciendo y de playas, pues, poca seguridad. ¿Y cómo es la respuesta de los ayuntamientos? Bueno, pues, lo hemos pedido a los 77 ayuntamientos que tienen costa. Que tienen margen. Sí. Nos han contestado del orden de 34, quedan 40 por contestar. De los 34, te lo digo de memoria, creo que hay 5 con los planes aprobados. Algunos, como el muy cerca de aquí donde estamos, el de Weimar, que ya lo tiene, lo aprueba este mes. Otros los tienen en contratación. Que entrarán en vigor para el próximo año. Y otros que no han contestado. Y otros que no han contestado. Y están incumpliendo la ley. Y ahí viene lo que tú decías antes. Imagínate que termina la queja, esta queja de oficio, y hay ayuntamientos que no cumplen la ley porque no hacen su plan de seguridad. y hay algún fallecido. Hay responsabilidades. La hay, porque tú has avisado. Bien. Yo no tenía que avisar. Los ayuntamientos leen el boletín oficial, saben que tienen esa obligación y tienen que hacerlo. Yo sé que la FECAM presentó un recurso. Porque dice que no era competencia de la comunidad autónoma. Bueno, con el nuevo Estatuto de Autonomía ya no hay duda. Se resuelve. Ya no hay duda. Tienen que elaborarlo. Entonces, bueno, ahí están. Ahí está el trabajo de la dictación. Los afectados de MISOCAM, que te pregunta aquí. María Suárez. Sí, me reuní con ellos. Básicamente, hay un problema y es que el parque público que tiene la comunidad autónoma, en un momento, en el año 99, pasan algunas de estas viviendas a una empresa pública que se llama MISOCAM. Y lo pasa, MISOCAM, lo pasa a sus inquilinos en régimen de alquiler. En régimen de alquiler. Y entonces ellos llevan 20 años de alquiler. ¿Se oía? Esto está amortizado. Queremos que pase en propiedad. Hemos abierto una investigación y ya vino a hablar con nosotros al día siguiente, al día siguiente no, a los tres días, el director general de MISOCAM, que por cierto, procede también de esta comarca, de Wynast. Y él nos decía que hay un problema jurídico y los afectados también saben que hay un problema jurídico y es que si MISOCAM abona, da esas viviendas al precio, digamos, de vivienda social, que son 20.000 y la vivienda, el precio de mercado es 80.000, Hacienda puede interpretar que MISOCAM le ha donado a la persona 60.000 euros y le cobraría el 20% de impuestos de donaciones. Por tanto, hay un problema jurídico. Lo que ha hecho MISOCAM es pedir al ministerio una respuesta vinculante, es decir, que diga si es así o no. Y hay un segundo problema y es que MISOCAM es una empresa pública, pero es una empresa. Entonces, hay un informe jurídico que dice que al ser público se puede donar y hay otra empresa, hay otro informe jurídico que dice que aunque sea de capital público, si es una empresa, no puede donar, si no, es compensado con dinero público. Pero tú has puesto en la mesa todos los porqués y la solución simple, ¿cuál sería? Esto hay que estudiarlo. Esto no es sencillo. Se lleva 20 años en esa batalla. Yo me comprometí con ellos a estudiarlo jurídicamente. Ya hay una persona que lo está estudiando. La documentación que nos presentaron los afectados y la documentación que nos presentó MISOCAM. Pero mira, nosotros no somos jueces, nosotros somos parte. Nosotros siempre estamos de parte del ciudadano. Eso es lo que tiene que entender la gente. Nosotros vamos a defender al ciudadano, no a la administración. Está claro. A veces, el ciudadano no tiene razón y... Lógico. Te pongo un ejemplo. Un señor en un ayuntamiento de... Creo que era de Fuerteventura, presenta una queja en la Diputación del Común diciendo, mire, no pago el servicio de basura porque es deficiente y el ayuntamiento me lo quiere cobrar con interés. Entonces, nosotros vamos al ayuntamiento, oiga, pliego de condiciones, ordenanza, perdón, ordenanza municipal, a ver si existe la posibilidad de exención en caso de incumplimiento. No la había. Entonces, nuestra respuesta al ciudadano, mire, tiene usted que pagar pero presente una queja por incumplimiento del pliego de condiciones que lo leímos y por ejemplo decía que el contenedor había que lavarlo cada 20 días y el señor nos había dicho que hacía cuatro meses que no se lavaba. Entonces, presente esa queja y nosotros sí vamos a requerir al ayuntamiento de que cumpla con sus obligaciones pero la exención ahí no tenía razón el señor. El haber estado tanto tiempo en la administración te facilita muchas dudas que se te pueden plantear sobre este caso. Las personas que están en estos cargos suelen elegir las personas que conozcan la administración por dentro. Yo he estado en el mundo municipal, en el insular y en el autonómico y eso me da un cierto conocimiento. Bueno, María sigue comentando pero María, yo creo que ya la explicación que ha dado el diputado pues yo creo que es la que supongo que ha hablado en las reuniones que han tenido con ustedes. Dice Nicolás, buenas tardes, saludos a Rafael, enhorabuena por tu trayectoria, Nicolás Barrera, Nicolás, perdón, Nicolás Ramos González, también fue alumno tuyo que es vecino de Arafo, fue alumno tuyo también, Loli Marrero Padilla, buenas noches, un saludo a Rafael y demás, bueno, y sigue María con el tema de Visocan. La respuesta vinculante saldría de coste cero, bueno, supongo que ellos también aportarán soluciones también y habrá que buscar una solución inmediata porque... Bueno, pero si hay, yo por lo que estoy viendo, en primer lugar, hay que esperar, a ver, si es donación, el exceso, o sea, la disminución del precio es una donación y van a salir perjudicados, eso es lo primero. Lo segundo, en caso de que no hay que se pueda trasladar, Visocan tiene que recibir ese dinero de la comunidad autónoma para luego hacer la traslación y después está la política que quiera seguir la comunidad autónoma en materia de vivienda, si es, si la idea es construir y que las personas se hagan cargo de las propiedades de sus viviendas o es en régimen de alquiler un tiempo mientras les dura una situación digamos delicada económicamente y cuando mejoran la dejan y la puede ocupar otra persona que está en esa situación. Yo vuelvo a incidir en algo que tú has dicho, el diputado del común no está para defender la administración, el diputado del común está para defendernos a nosotros, a los vecinos, a la gente que viene por esta isla porque es increíble que no sabía que también estabas abierto a defender, por ejemplo, a los migrantes, a la gente que no tiene recursos, que no tienen eso tan simple como un DNI del lugar donde están. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. La información me la da verbalmente una diputada del Parlamento de Canarias del grupo Podemos. Me dice, oye, mira, hay una situación de una persona de nacionalidad brasileña, es una transexual, una mujer transexual, su documentación es de hombre porque en Brasil no existe la legislación española en la que tú puedes cambiar de sexo a tu verdadero sexo. y entonces cuando ella con su documentación como de hombre, pero ella es mujer, va a salir, la policía no la deja salir y la tiene retenida en el CIE. Nosotros nos personamos, bueno, hicimos un trabajo. Hasta el punto que llegó al CIE. Al CIE. Sí, detenida. Un poquito a CIE. Bueno, pero la verdad es que hicimos una intervención, la delegación del gobierno fue ágil, hubo que presentar un comprobante de que cuando vino vino con esa documentación y inmediatamente... ¿Notas que cuando la figura del diputado del común está diputado o diputada cuando toque? O diputada. ¿Cuando está detrás del problema se agiliza la solución? Inmediatamente. Tú imagínate, Francis, tú ser alcalde y tienes un problema pues con un colectivo, con el equipo de baloncesto que no recibe la subvención o con los vecinos o un señor que tiene problemas con algún servicio municipal. Si te llega una carta de la Diputación del Común diciendo oye, hay una queja oficial porque después esa queja va en el libro que yo presento al Parlamento y se publica, se publica con nombre y apellido del alcalde que respondió o que no respondió. A ti no te interesa. Y entonces yo he notado muchas de las personas nosotros recibimos no es necesario hacerlo porque eso es nuestro trabajo pero muchas cartas hoy mismo cartas hicieron mire, gracias, mire, otro caso. Un señor Tendrás miles. Llevas desde junio del año pasado. Un señor. Miles de casos. Un señor. Cientos. Nosotros hacemos, nosotros gestionamos 2.300 expedientes al año. Miles. Algunos muy sencillos que el ayuntamiento que el ayuntamiento no barre la calle y la ordenanza dice que sí y hay otros muy complejos como por ejemplo te pongo uno que un señor. Antes que el que nos va a contar y después vamos a tener que hablar de los geriátricos que nos están preguntando aquí también sobre los geriátricos. ¿Cuál es el ejemplo? El ejemplo. Mira, un señor llega a la seguridad social, viene de Venezuela, llega a la seguridad social, presenta su documentación de Venezuela y todo y entonces le sale una pensión de yo creo que eran 84 euros o 184 euros. Llega a su casa un señor ya de 70 años llega a su casa muy preocupado y un sobrino le oye decir eso y dice ¡Ay! ¿Y por qué no va al diputado del común? ¿Y eso qué es? Pues mira, una oficina, está aquí en Santa Cruz. Pues fue y resulta que nosotros le pedimos la documentación y le dijimos ¡Ay! Pero mira, te hicieron la pensión como si tú tuvieras nacionalidad venezolana. Nos han dado cuenta que tú eres español, tú tienes DNI español y no lo presentaste. Bueno, hicimos... ¿Y ustedes le tramitan la documentación también? Nosotros tramitamos todo, bueno, hasta recursos de multas de tráfico. Sí, sí. Tramitamos todo y el señor le vino una pensión de 590 y pico de euros. Vino el hombre y ahora andro a... Claro, no era el hombre. Mira, nos preguntan, aquí dice Jorge, dice gran profesor, mejor persona, a un ex alumno tuyo. Bueno, María sigue con el tema de Visocana, aportando datos y demás, que bueno, luego lo queda en el muro y tú lo puedes leer perfectamente. Dice Carmen López Ramos, dice Rafael, don Rafael, haga antes de nada, haga supervisión de los geriátricos canarios. Tengo que enviarle a doña Juana María Reyes, antigua directora de ELIA, le comento mi realidad, la desgracia de envejecer en Canarias y la responsabilidad de... por humanidad, ¿no? De atenderla porque envejece. Déjame contestar esto. Sí, sí, sí. De los geriátricos. Mira, hemos abierto una investigación de oficio mediante la cual la adjunta que lleva los temas de mayores, que es Milagro Fuentes, pues está visitando sin aviso previo los geriátricos. Hombre, por fin. Sin aviso previo y estamos haciendo un informe detallado de cada uno de ellos y será objeto de un informe específico al Parlamento. Porque nosotros hacemos un informe anual, el que antes te decía, que engloba el comportamiento de cada ayuntamiento, cada cabildo y cada consejería. Eso por un lado, las quejas, las que son aprobadas, las que están rechazadas, etc. y este en particular, estamos haciendo esas visitas. Bueno, pues en alguno, cuando vemos mucha deficiencia, tomamos nota y decimos que volveremos. En uno de ellos, que ahora mismo tengo en la cabeza no voy a decir el municipio, volvimos a los 40 días y era otro geriátrico. Es decir, que a veces... La presión. Claro, porque al final nosotros vamos a publicar... Ese es el gran fallo de la administración, el control sobre lo que tenemos como público. Ese es el gran fallo que tenemos. Te pongo otro ejemplo. La ley de accesibilidad. La ley de accesibilidad, que todos los diputados levantaron la mano, aplaudieron, qué maravilla, ¿verdad? La ley de accesibilidad, ¿qué dice? Esta casa colabora una señora de Wimar, Ita, que seguramente la conocerá. Ha estado conmigo. Le damos voz porque es tan grave el problema, no solo de Wimar, sino que utilizamos a... Ella utiliza a nosotros y nosotros utilizamos a Ita para poder llevar ese mensaje a todos los pueblos y que la gente vaya quedando conciencia, que podemos estar ahí en cualquier momento. La ley establece que los lugares públicos son de todos. De todos. No solo de los que caminan con dos piernas, no solo de los que ven, no solo de los que oyen, no solo de los que tienen sus facultades mentales normalizadas. No, no, no. De todos los que respiramos. De todas las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que todos los espacios públicos son todas las plazas, las calles, los polideportivos, las piscinas, las playas, los paseos públicos. Todos tienen que ser accesibles a todos. Y eso obliga a que los ayuntamientos hemos abierto otra que ha dejado oficio preguntando a los 88 ayuntamientos. Esos han contestado casi todos. Y la verdad que muchos de ellos lo tienen o terminado o a punto de terminarlo. Porque, claro, el plan de accesibilidad te dice qué lugares son inaccesibles y qué tienes que hacer. Otra cosa es llevarlo a cabo. Pero yo lo que le he dicho a los alcaldes, mire, haz la base y cuando me vas a decir que no tienes dinero, vamos al cabildo a ver si hay en los planes de cooperación se puede... Accedes a los ayuntamientos sin proyectos. Accedes con el capital que te da el programa electoral y sin un proyecto sin una base. Luego te dedicas a gestionar y abandonas a veces las realidades porque te dedicas a la gestión pero lo que hay que hacer es generar un proyecto de este tipo. Y aparte que estamos hablando de cumplimiento de la ley. Es decir, la ley dice no se lo inventa el vecino, no se lo inventa nuestra amiga, no se lo inventa un colectivo, no se lo inventa el diputado del común. Lo aprobó el parlamento. Pues que es un placer. Que es un placer. Mire, te voy a seguir leyendo algunos. Tenemos una media de entre 25 o 30 personas conectadas. Luego esto lo vamos a repartir por las redes sociales y vamos a seguir. Mira, dice Enrique Niebla envejecer con una pensión no contributiva condena a miles de ciudadanos a mendigar la ayuda de la dependencia que tiene una media de dos años de espera. Eso a raíz de lo que estoy diciendo. A Carmen decirle que bueno, que ya Rafael ha puesto sobre la mesa que se están haciendo inspecciones en los geriátricos públicos y privados. Bueno, los que están gestionados por la administración pública nosotros podemos llevar una actuación en los privados si ellos permiten que entremos entramos y si no permiten no podemos acceder. Nos haría falta una orden judicial y demás. Bueno, hablamos de las no contributivas te da las gracias Carmen dice Enrique lo peor hablando de la accesibilidad lo peor es ver limitada la accesibilidad a los centros educativos. Nosotros esta mañana había me llegó una queja a las 8 de la mañana una queja por WhatsApp porque muchas personas me conocen y entonces me enviaron por WhatsApp un video que quizás lo habrás visto en las redes de un alumno creo que es un instituto de Arrecife no recuerdo bien el lugar y él se quejaba y dice mire estoy aquí en la primera planta la escalera es esta no hay ascensor y mi clase está arriba y solo puedo acudir al aula que está en esta planta pues a las 2 de la tarde ya había un comunicado de la consejería de educación que se había habilitado el aula de la parte baja para darle pero eso no puede quedar en un parche que se solucione eso hay que darle una solución porque tú como yo hemos sido docente y lo hemos vivido y era gratificante cuando veíamos que los centros empezaban a adaptarse para yo por ejemplo fui profesor de niños con problemas que eran sordos tenían lenguaje porque hablaban con su lenguaje de signos tenían una traducción una traductora y demás pero eran sordos tuvimos que adaptar todos los talleres con señales visuales con paneles y demás y fue gratificante porque insertamos en el mundo laboral pues eran 3 3 chicos con esa pequeña discapacidad auditiva pero es que es creernos de verdad creernos de verdad que los lugares públicos son para todos o sea cuántas veces vas tú a un centro de salud yo después de que estoy en este cargo vivo esos problemas yo entro a un centro de salud y voy viendo pero bueno y por dónde entra un centro de salud te he visto mucho en prensa reunidos con el tema te estás muy preocupado con el tema de geriatri y con el tema de salud también te veo accesibilidad a la salud las listas de espera es que las personas las personas que vienen a la diputación del común Francis ¿quiénes son? los poderosos los poderosos van a sus abogados y tienen su equipo jurídico a nosotros viene la parte más indefensa de la población la parte más los que no son escuchados por la administración vamos a dependencia dependencia mira la ley de dependencia una ley magnífica del año 2006 creo que 2007 en la que se establece un procedimiento por medio del cual en seis meses la administración tiene que elaborar el expediente ya sea positivo ya sea negativo de la persona que lo solicita tres meses para evaluar el grado de discapacidad grado uno grado dos grado tres y la segunda fase otros tres meses para determinar el PIA que es el programa individual de atención es decir si esa persona necesita ir a un geriátrico o necesita simplemente una ayuda semanal para ayudarle en su casa porque ya tiene que ir el trabajador social ver la vivienda si está adaptado el baño si la cama necesita una cama abatible si reúne las condiciones y ver la economía de la familia porque si tiene medios económicos esos medios hay que dedicarlos a otra persona que no los tiene efectivamente pero y ahí voy la ley da seis meses para resolver el expediente dos años de espera la comunidad autónoma de Canarias está tardando dos años está incumpliendo la ley y ahí volvemos otra vez a lo mismo y ahí actuarían ustedes de oficio porque no actúan contra la comunidad o la administración no responsable bueno el mayor número de quejas es el de dependencia y te voy a decir una cosa la cita con el presidente del gobierno la tengo solicitada espero que sea ahora a final de septiembre o en octubre pero que no sea corporalismo que es de tu propio partido sino que tú vas allí como diputado vamos a apretarle las cuerdas el diputado del común no está en ningún partido por eso hay un y además la legislación así lo tiene previsto no puede estar no se puede obviar que no 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 estamos hablando de ideología estamos hablando de participar en un proyecto político el diputado del común no participa en un proyecto de hecho en la memoria del año pasado hay tres nombramientos de obstruccionista obstruccionista cuando ya el diputado del común dice mire esta autoridad no ha contestado a los cinco requerimientos que le he hecho solo en tres ocasiones de los dos mil expedientes tres uno fue el colegio de procuradores de las palmas de Gran Canaria y los otros dos fue una alcaldesa del partido socialista o sea que es decir no 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 pero ya que vas allí apriétale apriétale para que yo creo que la condición sine qua non de los diputados para elegir al diputado del común es una persona que aunque tiene su determinada una determinada ideología todos lo tenemos los jueces también pero cuando están en el ejercicio de la judicatura no tienen en cuenta su ideología ellos van a lo que dice el código penal en algunos jueces haremos alguna excepción en el diputado del común ninguno mira el área de dependencia la está llevando Noemi Santana pero Noemi Santana he pedido cita con ella una persona comprometida he pedido cita con ella nos vimos en un acto en las palmas de Gran Canaria hablamos un momentito le dije mira voy a hablar con el presidente solo de eso y voy a hablar contigo de eso y de la PCI y ella me dijo que estaba muy sensibilizado pero déjame decirte algo no solo tiene que estar sensibilizada el gobierno le tiene que dar los medios materiales y humanos para llevar a cabo todos los expedientes y tardar seis meses en lugar de dos años dice Enrique algo que puedes tener en cuenta Enrique Niebla que es profesor del IES Tegueste en el IES Tegueste no hay una rampa de evacuación para los alumnos motóricos yo me personé en ese instituto de Tegueste porque es justamente determinado para personas con movilidad reducida tiene ascensor pero no tiene rampa de evacuación y en caso de un incendio pues el ascensor no usa y la persona no puede salir bueno pues visité el centro fue la asociación de padres fue la dirección general de centro anterior fue creo que fue en el mes de marzo o quizás febrero y la consejería quedó en redactar el proyecto ¿Cómo te desdoblas para poder estar en todas en todas esas bueno yo tengo un o vas delegando también en persona bueno voy delegando en persona tenemos tres adjuntos digamos que el diputado del común va repartiendo dos juegos los asuntos importantes digamos los impulsó yo si es con el presidente del gobierno con los alcaldes presidentes de cabildo o consejeros y ya con las direcciones generales y con los concejales o consejeros de cabildo actúan los adjuntos bueno María tienes que leerla porque sigue hablando y dando información sobre sobre Bisocán y demás dice Esperanza porque tengo toda la documentación sí no lo pongo en duda pero bueno ella necesita también expresarse y que quede muy claro que el diputado del común va a defender a las personas te parece interesante esta forma de interactuar con la gente claro la gente está aportando ojalá hubiera sido mucha más gente pero bueno el alcance nuestro es el que es pero poco a poco iremos mejorando en eso también dice porque no se actúa cuando una persona dependiente con su dependencia aprobada está hasta cuatro años sin recibir la ayuda de la dependencia la respuesta que se le da a los familiares es que tiene la dependencia aprobada pero no hay dinero para esos temas se debe buscar el dinero debajo de las piedras y es preciso esas personas necesitan esa pequeña ayuda para su actividad más básica y te interrumpo y si no que quiten la ley es decir o ponen el dinero porque claro el parlamento el parlamento levanta la mano y aprueba una ley y es el propio parlamento el que aprueba el presupuesto para que la administración cumpla esa ley modifiquen la ley pero mientras la ley esté aprobada lo que tiene que hacer es aportar el dinero suficiente para cumplirlo pero déjame decirte algo sobre el tema de dependencia el problema no está en la asignación económica el problema está en los recursos humanos y técnicos para la ejecución de los expedientes antes te decía es un problema económico porque no se genera entonces esa mano de obra esa mano cualificada para agilizar esos expedientes he hablado incluso con personas que trabajan allí es decir hay un momento en el que los estudios los hacían los trabajadores sociales hay otro momento en el que la segunda parte el PIA lo tienen que hacer esos mismos trabajadores sociales y entonces la evaluación ya no se está haciendo aparte que para los dos expedientes que antes te dije hay comunidades autónomas por ejemplo Castilla y León que lo hemos puesto como ejemplo en los que los dos expedientes solo se hace para los dos expedientes solo se hace una visita sin embargo en Canarias hay que hacer dos visitas hay que unificar el expediente dice Olivia que hasta el momento ha habido tu intervención que espera que cuando cuando sea una vez tiene que ojalá no tenga que ir pero si tiene que ocurrir que demuestres también lo que le estás diciendo hombre vete si tienes que ir no dude usted en asistir porque es un derecho que te es un recurso público que está al servicio de todas las personas porque porque no es tan tan conocido el diputado del común porque no se habla del diputado del común como una solución que no se invierte en publicidad no se publicita porque se puede se gastan dinero en publicitar una playa porque no se gastan en dinero en publicitar o en trabajar para que la gente sepa lo que nosotros antes me decía como te desdoblas para estar nosotros estamos llevando a cabo un trabajo de conocimiento de nuestra actividad en todos los medios y en todas las instituciones con el objetivo de que las personas sepan que nosotros existimos que sepan y que sepan que es un recurso que está ahí que es gratis que estamos allí oye una señora le llega un documento de hacienda no tiene un nieto un hijo o un vecino que se lo sepa interpretar y va a la diputación del común porque ella no sabe si es que le van a embargar su casa que le van a subir la pensión o que se la van a quitar porque no lo entiende y va allí y nosotros nosotros se lo explicamos y si tiene que presentar un recurso le preparamos el recurso y presentamos el recurso te digo por ejemplo hay gente que no tiene accesibilidad a una página web a un mail porque por edad por formación no tiene accesibilidad ¿dónde tiene que ir una persona tiene que desplazarse a La Palma? porque ustedes residen oficialmente en La Palma pero hay delegaciones hay despachos hay oficinas van a los pueblos a que la gente bueno el día 17 viene el diputado del común y está abierto a escuchar o demás o este formato abrir desde vuestras instalaciones un formato a las redes filtrando claro filtrando el contenido decir bueno pues mira desde aquí podemos hacernos eco de este tipo de cosas ¿dónde tiene que ir la gente por ejemplo en Tenerife ¿dónde tiene que ir la gente físicamente? nosotros tenemos la sede oficial en Santa Cruz de La Palma tiene un motivo histórico que después te explico en Santa Cruz de La Palma y luego tiene la sede muy bonita también por cierto y después seis oficinas en las otras seis islas ahora como el estatuto de autonomía a La Graciosa le ha otorgado el nivel de isla vamos a firmar espero que a final de mes un convenio con el ayuntamiento de Arrecife para que la oficina delegada del ayuntamiento en Arrecife sea oficina delegada de la diputación del común en la isla de La Graciosa a coste cero para nosotros y el ayuntamiento lo único que haría es esa queja remitirnosla a nosotros de manera que estamos físicamente en las ocho islas vamos a estar en La Graciosa como te decía ¿cómo se puede presentar? aparte de la página web se puede presentar por correo electrónico diputado del común arroba diputado del común punto org por teléfono se llama por teléfono y nosotros tomamos los datos y ya te enviamos la documentación y ya nos la reenvías por correo postal o incluso vamos a instalar por WhatsApp estoy ahora mismo en contratación o sea imagínate una persona que ahora nos está oyendo pues resulta que el cabildo está incumpliendo tal normativa de la carretera insular que pasa por fuera de mi casa lo está incumpliendo entonces está viendo el programa y un WhatsApp y va a escribir sus datos y va a decir la carretera insular TF 28 a la altura de tal en tal sitio pues hay un bache y es peligro para las personas ¿Vas a tener capacidad física para afrontar todo eso? Porque el aluvión el aluvión va a ser pues pediremos al parlamento que nos dé más personas entonces esas personas bueno lo primero que hay que decir y que lo sepan todos lo primero que tiene que hacer esa persona es ir a la administración nosotros somos segunda ventanilla la persona que tiene ese problema en la TF 28 a la reclamación en tal sitio al cabildo y si pasado un tiempo prudencial el cabildo no le contesta o le contesta diciéndole que no se lo arregla pues porque porque tiene otras prioridades entonces si puede venir al diputado y nosotros vamos al cabildo oiga en la ley de carreteras usted tiene que cumplir este tema de seguridad mira Idaira Hernández te saluda te dice un saludo de Rafael Mesa un gran profesor un político y un político y un escritor digno de admiración tienes una lectora aquí según tu obra tienes cinco libros escritos cinco o siete libros escritos bueno de ciencias de la comunicación tengo cinco pero de novelas tengo dos dos y tienes Chacaica que fue la nominada a pleno premio Juaneta o menos que tienes aquí una lectora que bueno tienes aquí aluvión tú después en la página te vas viendo vas viendo lo que crees a mí me parece que esto de implementar las nuevas tecnologías a la denuncia de la gente yo creo que está bien hay que filtrar es cierto hay que filtrar porque habrá de todo pero bueno pero se hace y yo creo que es algo rápido pero claro luego también la gente cuando demanda necesita soluciones inmediatas y entender que también a lo mejor acuden al diputado como la solución y ustedes son los canalizadores canalizadores la solución la da la administración la da el ayuntamiento la da el cabildo la da el gobierno nosotros lo que hacemos antes decías de la persona creo que lo leíste de una persona que le habían dado la fase de dependencia y le aprobaron el PIA y no se lo pagan bueno pues de eso hemos ido y hemos recuperado para muchas personas bastantes miles de euros luego voy a escribir que dice que dice muchos necesariamente se mueren sin empezar a percibir la ayuda un familiar y a varias personas le hemos recuperado un dinero dinero que es de ellos la ley lo dice ellos estaban en su casa presentaron mira uno de ellos ya había muerto había fallecido y llegó el libro y dice oye presento esto porque ha tardado ocho años sin dármelo pues se presentó y le pagaron en un caso fue hasta treinta y un mil euros era su dinero era vamos para la parte más simpática te encontrarás con casos de todo tipo habrán casos también simpáticos que no solo sean el drama de la gente sino que también habrán casos que dices tú ¿cómo soluciono yo esto? ¿qué solución le puedo dar? hay casos para yo estoy escribiendo al final harás algún relato de todo este tiempo pero la verdad es que lo que sí yo noto Francis es una gran madurez de la gente es decir tú hablas con una persona digamos que no tiene muchos recursos educativos en su época no fue a la escuela no tuvo posibilidades de estudiar pero ellos conocen sus derechos y se expresan perfectamente diciéndote mira en tal ayuntamiento me ha pasado esto aquí hay un problema por ejemplo recuerdo esto no fue un ayuntamiento esto fue una federación deportiva había un grupo de personas que digamos que eran premiados a la hora de unas competiciones nacionales y los que venían de otro club por así decirlo ninguno era seleccionado y resulta que había un tema ahí personal bueno pues la federación que depende de la dirección general de deporte ahí se hizo una queja física eso la inició Jerónimo y efectivamente es decir esas personas vienen a ti y ellos tienen argumentos antes te ponía el caso de una persona que no quería pagar la basura y tiene que pagarla lo que tiene que hacer es exigir que se cumpla pero como esa poca es decir la mayoría de la gente pide un derecho que le da la ley porque no encuentran solución porque acceder a los juzgados es complejo porque a lo mejor hay cosas que se solucionan con un poco de sentido común además que debería ser una cláusula sin igual de todo el sentido común no abandonemos nunca el sentido común y solucionemos las cosas de manera lógica a veces no es así pero date cuenta que la mayoría de los casos que estamos hablando la mayoría de los casos lo único que estamos exigiendo es cumplir la ley que aprueban los políticos es decir los políticos aprueban una ley y después ellos mismos incumplen la ley y ahora yo te digo a ti una cosa Francis si tú incumples la ley que hace el ayuntamiento el cabildo el gobierno una cadena te impone una multa a mí seguro a las personas que no están bien a las personas que no están bien la ley dice que tienes que ponerte el cinturón si no te lo pones una multa bueno pues la ley dice que el ayuntamiento tiene que elaborar un plan de seguridad en las playas no lo tiene elaborado y que hacemos es decir ahí hay una contradicción hay una justificación siempre para todo para parar el proceso es decir bueno por esto por lo otro porque no tenemos dinero porque no tenemos tal pero pues cambia la ley hay que cambiar la ley cambia la ley pero si la ley tiene que darle prioridad a esto y las cosas cambian bien yo creo que la gente antes de ser alcalde deberían ser tres meses diputados del Congreso para que para que cojan experiencia y vean las realidades las realidades te voy a decir nosotros en un periódico de Las Palmas yo leí que un barrio de un municipio muy importante de la isla de Gran Canaria no tenía agua corriente sino dos días a la semana eso decía la noticia inmediatamente convoqué a los vecinos pensando que bueno si tenemos agua pero algún día falla algo así no 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 tenemos bueno hice una visita al barrio estuve allí con los vecinos y lo comprobé no tiene nada ese día fue yo invité a la alcaldesa no fue fueron dos concejales y ellos lo que trataban es de exponer las razones el por qué el por qué no había agua porque no había agua y yo te digo una cosa tú pensarás bueno será un lo que yo pensé un caserío que nació espontáneamente hace cuatro años no 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 un barrio que tuvo una escuela hace treinta años es decir un barrio histórico que no porque no hasta que no hubo no hubo protesta no se hizo nada y ahora resulta y ahora ayer estuve hablando con el alcalde ayer el jueves hablé con el alcalde y voy a hacer una visita al barrio con el alcalde y le voy a decir mira yo voy a canalizar el problema sigue sin solucionarse sigue sin solucionarse y ahora yo te digo una cosa porque la culpa ni es de este alcalde en exclusiva ni de la alcaldesa anterior de las cuarenta de los cuarenta años los que han estado en los gobiernos y en las oposiciones porque según me dicen los vecinos ni siquiera la oposición ha solicitado pero entre todas la mataron y ahora yo te digo una cosa la ley de bases de régimen local establece muy bien las competencias las obligaciones de las corporaciones locales y una es la el abastecimiento de agua el ayuntamiento puede no hacer una actividad festiva y no pasa nada puede no hacer no dar una subvención a no sé quién y no pasa nada ahora si incumple la ley que es dar el servicio de agua domiciliaria a todos los vecinos está incumpliendo la ley te voy a poner un ejemplo en la comarca nuestra hasta que un grupo de personas no decidimos bueno debemos actuar judicialmente contra la administración ayuntamientos y administración las depuradoras comarcales no tenían asignación ninguna no estaban ni en fase ni proyectadas y hemos conseguido que ya una una comarcal que ya se está construyendo y que la otra se gestione pues pronto ya está en noviembre diciembre tiene que estar funcionando como fue por la presión y porque al final la gente solo teme el riesgo de verse ante la ley ante la justicia y cuando uno dice oye te da un margen solucionarlo un margen de 14 años le dimos que fue un margen bastante largo en este municipio sabes en qué año se inició la depuradora bueno tú lo conoces perfectamente porque tú fuiste alcalde de uno de los municipios y y y y y y hasta que no decidimos actuar y sintieron el peso de la ley cuando el juez abrió este diente y vio que la cosa se podía complicar porque Europa estaba presionando mucho y demás dijeron uff aquí hay que ponerle solución a esto porque pero oye si esto lo hubiéramos hecho hace 14 años la comarca no estaría como está las redes de saneamiento estarían perfectas estaríamos depurando agua habría abastecimiento de agua para para la agricultura no votaríamos al mar lo que estamos votando y hemos decidido no hacerlo y es lo que tú dices hasta que no se actúa incumpliendo la ley hasta que no se actúa mira en el año 95 yo entré como consejero del cabildo fíjate si hace años hace añitos bien pues en el año 95 la primera pregunta que yo hice en el pleno fue ¿cuándo se termina la estación depuradora del Valle de Huimas? respuesta del gobierno el año que viene en el 96 y estamos 2019 y no están acabadas aún es cierto lamentable después se modificó la ley hubo que rehacer el proyecto y posteriormente al ampliarse el polígono hubo una tercera modificación de proyecto pero en cualquier caso en cualquier caso se incumplió la ley desde el minuto 1 se incumplió la ley desde el minuto 1 estamos un poco en esa sintonía pero ¿sabes qué pasa? que asusta a la gente el tema de decir bueno pues hay que judicializar la cosa porque si no te ponen atención tú has dado un margen has agotado la vida del diálogo y de la comprensión pues habrá que ponerle fin a esto pero cuando eso acude al juzgado te demonizan te la lías de una forma que las presiones pero bueno hay que hacerlo yo creo que al final hay que arreglarse y hacerlo y Rafael ya no tenemos más tiempo porque llevamos una hora y diez minutos más o menos se ha pasado el tiempo rapidísimo hemos tenido picos buenos de conexión ya verás el número de visualizaciones que vas a tener y nada nosotros comprometemos a esta tertulia ahora la editaremos y la subiremos también en las redes y en cualquier momento puedes extraer si te quieres alguna parte de la tertulia y si te sirve como docente para que los chicos y las chicas que por eso te estás paseando por los colegios llevando sí bueno esa es la base para que en un futuro puedas funcionar bien en la página web hay incluso una ventanita en la que el que quiera que el diputado lo visite un centro una asociación de vecinos la universidad institutos ayuntamientos pues van pinchan ahí y piden que colectivo quiere y yo naturalmente estoy disponible dentro de las 24 horas del día estás guardando recabando historias historias ahí para un futuro tu tercera publicación no la tercera ya está la terminé antes de entrar en publicada no publicada no porque necesita una maduración y ahora no tengo tiempo esperaremos para no tienes tiempo literalmente no tienes tiempo y a ustedes que nos ven nada compartan en los muros compartan en redes en twitter en facebook en youtube en instagram que la verdad yo creo que vale la pena es un tema que a lo mejor no le interesa a la gran mayoría de la población pero cuando de verdad tengan un problema y no sepan donde acudir yo creo que el diputado del común está ahí para solucionarnos y darnos garantías de que nuestro proceso se va a llevar por el camino correcto rafael gracias muchas gracias a ti francis te felicito empezaste diciéndome no soy periodista pero te diré que si llevamos una hora a mi se me fue en 5 minutos porque somos amigos de alumno a maestro que la verdad que fue muy grato y tengo un grato recuerdo no es porque estés aquí no te voy a hacer la pelota porque nos vimos en el socorro nos vemos en cualquier lado nos vemos en el aeropuerto y siempre es igual pero siempre hay una una gran sintonía contigo y de agradecer aunque ideológicamente no estemos muy pero bueno eso lo dejamos para como ahora lo tengo apartado no podemos discutir ya podemos no podemos discutir de política dentro de 4 años que salga yo volveremos a discutir ¿te quedarán ganas de seguir yo creo que no yo creo que ya toca también agradecerte también del esfuerzo y agradecerte el compromiso con la gente no lo abandonas y si este es tu compromiso con estos 4 años da lo que puedas y más voy a dedicar todo aquello de lo que soy capaz para que la gente tenga buena cobertura no haya carencia que ustedes venga les dejo tranquilos ya por hoy un saludo compartan que nos ayudan a más un saludo chao 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 Gracias.